paz y bien hermanos y hermanas bienvenidos a esta segunda semana de cuaresma y escuchamos en el evangelio como el señor fue transfigurado pero yo quiero hablar de la transformación de uno de sus discípulos contexto cuando el señor subió al monte tabor para ser transfigurado verdad antes de eso él fue a cesaría filipa y fue allí donde él preguntó a sus discípulos quién dicen quién soy y algunos respondieron a algunos dicen que tú eres elías otros dicen que tú eres juan el bautista pero tú quién dices quién soy yo y san pedro respondió tú eres el mesías el hijo de dios viviente a bienaventurado eres a simón hijo de jonás porque en esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi padre en el cielo le dijo que el señor jesús y ahora tú eres roca tú eres piedra tú eres pedro y sobre esta roca fundaré mi iglesia o pues me imagino que san pedro se sentió muy bien verdad me imagino que él miró a los otros discípulos diciendo a saqué poros 100 pero luego el señor siguió explicando dijo que él tenía que ir a jerusalén ser maltratado por los escribas y fariseos ser a golpeado crucificado crucificado y al tercer día resucitado pero parece que san pedro no escuchó eso porque él le dijo al señor no no digas eso no no tenemos que ir a jerusalén para que te traten así no no necesitamos a jerusalén vamos mejor a roma verdad vamos a a cartago a vamos a un lugar que que te merece que te aprecie y el señor corrigió a san pedro quita de enfrente satanás porque me escandalizas hermanos y hermanas tenemos que saber que el señor jesús nos está invitando a estar con él pero él nos invita subir al monte tabú y es allí donde él va a ser transfigurado y él invitó a san pedro venga aquí conmigo ay san pedro me imagino que sabe yo qué voy a hacer arriba pero allí el señor fue transfigurado y allí el señor cambió su rostro y su rostro fue tan tan trascendente que san pedro ya se dejó de ver a sí mismo y empezó a ver al señor tenemos que dejar de vernos a nosotros y de ver el rostro de cristo porque fuimos creados para el cielo que el señor les bendiga amén no 13 me Gracias por ver el video